Una exposición pictórica se realizó por la festividad del Señor de la Caña y el artista plástico Juan Otiniano Pinedo tuvo la oportunidad esperada desde hace algunos años. Hice esta exposición con las miras de la festividad del Señor de la Caña, representado por primera vez acá en Chiquilín. Es un proyecto que lo tenía ya aproximado hace algunos años atrás. Yo ya le he hecho realidad el proyecto que tenía. Juan Otiniano, artista plástico, su profesional egresado de la Escuela de Bellas Artes Macedonio de la Torre de Trujillo. En este proceso el artista pretende ensamblar sus temas colocando partes importantes. e históricos de Chiquilín con una tendencia costumbrista y expresionista. Por lo general casi la mayor parte de los temas son de acá, son fondos de acá y también de Chocó, acá tengo uno de Chicana también. O sea, mis temas son por lo general de mi tierra, sus historias, sus tradiciones, sus costumbres. En Santo Domingo no hice, no tengo uno, llevando flores que estaban atrás, pero el convento yo lo tenía en un cuadro hace unos años ya, pero me lo negocié, entonces aquí hay que vivir también eso para las pinturas, pero no. Pero seguramente voy a volver a hacer. Sí, voy a volver a hacer, una oportunidad más. Hasta donde se conoce, el artista también desempeña su labor como profesor de educación artística en diferentes instituciones educativas del Valle Chicama y Trujillo.